Compañeras, compañeros, muy buenos días, tardes ya quizá. Seré breve, solamente quiero compartir con ustedes un par de reflexiones. Bueno, pues, primero expresar mi reconocimiento, nuestro reconocimiento a la tolerancia, a la paciencia, haber aguantado este largo tramo de… Decían aquí los compañeros, no hay discusión porque finalmente el mismo formato no daba para ello. Sin embargo, creo que del lado de quienes están en favor de la reforma pudieron expresarse y quienes no estamos a favor de ella también lo hicimos. Y eso, esa es parte de la democracia y yo creo en la democracia, compañeras y compañeros. Y en la democracia ganan las mayorías, y en la democracia se gana y se pierde. Y cuando en la democracia gana la mayoría, la minoría debiese respetar, sin que eso signifique que la mayoría no se haga cargo de escuchar a la minoría. Porque hay una frase muy interesante que dice que demócrata no es aquel que gana con una mayoría, sino es el que reconoce e incluye a la minoría. Por eso, mi reconocimiento a esa apertura y esa disposición para escuchar a las minorías que no estamos de acuerdo con la reforma que hoy en unos minutos se estará votando, la reforma constitucional en materia energética. Y dejo claro que nosotros no estamos en contra de una reforma que modernice la industria petrolera y que modernice la industria eléctrica, no estamos en contra de ello. Diferimos en que se reforme la Constitución como está planteado y como seguramente se habrá de votar la minuta que hemos discutido o que hemos revisado por muchas horas ya. Hemos dicho y reitero que estamos porque se modernice la industria petrolera, porque se modernice la industria eléctrica para que le sirva al país, que fue el sueño del general Cárdenas cuando expropió la industria petrolera y cuando nacionalizó la industria eléctrica. Ese sueño, ese anhelo, sigue pendiente, compañeras, compañeros, no lo hemos podido alcanzar, que ese recurso de las mexicanas y los mexicanos se convierta en el pilar del desarrollo nacional. El asunto de los ferrocarriles, por ejemplo, y aquí hay amigos míos, queridos, que saben del tema. Los ferrocarriles se privatizaron por ineficientes, vagones viejos, costosos, pero había servicio de transporte de tren y mucha gente utilizaba ese servicio en distintos rumbos del país. Hoy, 15 años después de privatizar la industria de los ferrocarriles, no tenemos nada, más que un par de empresas privadas que sólo usan la red ferroviaria, las vías, que era un bien público para beneficio de su negocio personal. Cuando se reformó el 27, para mejorar el tema del ejido, dijimos que cambiarían las cosas. Hoy, el ejido, la comunidad indígena, se encuentran en el rezago más amargo de su historia, al borde de desaparecer. No resolvió nada el asunto. Privatizamos la industria de los fertilizantes. Hoy el fertilizante hay que traerlo de Rusia, de Ucrania, a un costo muy elevado y con severas dificultades para encontrarlo en el mercado, en donde los pequeños productores no tienen ninguna posibilidad. Desaparecimos el banrural porque había mucha corrupción. Y hoy no hay banrural y no hemos podido construir la institución que sustituya a esta institución que daba crédito a los campesinos y a los pequeños productores. No lo hemos podido sustituir. Desaparecimos la CONASUPO porque era arcaico, eso era del Estado nacionalista, rancho, infuncional. Lo cierto es que hoy el problema de abasto en todo el país es un problema severo de abasto y de distribución de la producción. Y así podría seguir enumerando una larga lista de ejemplos vivos, porque ahí está la historia. No nos oponemos al desarrollo ni a que el país avance de ninguna manera. Solo esperaríamos que en el marco de lo que significa el Congreso, la Cámara de Diputados, este órgano, este poder del Estado, tuviese las condiciones para que estos temas de relevancia nacional pudieran ser discutidos a profundidad y que pudiese haber los suficientes argumentos de un lado y de otro y juntos al final del camino ver qué es lo que más le sirve al país. No lo que le sirva a un partido político, y ya hablo en general, no lo que le sirva a una administración en turno, sino qué le sirve al país, qué le sirve a los mexicanos. ¿Cómo le decimos a 60 millones de mexicanos? Y termino. ¿Cómo le decimos a 60 millones de mexicanos en la pobreza? 30 de ellos en la pobreza extrema que durante 30 años no hemos podido ponernos de acuerdo, alinear lo que haya que alinear para poder empujar el desarrollo nacional y que todos los habitantes de esta tierra tengan el mismo derecho y la posibilidad de acceso a mejores condiciones de vida. Eso es lo que está en el centro de nuestra preocupación y eso es lo que buscábamos expresar en el marco de esta discusión de la aprobación de la reforma energética. Pero concluyo, no hay frustración de nuestra parte, al contrario, mis compañeras, mis compañeros que les reconozco, a los compañeros del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, han dado la batalla en la tribuna con argumentos y yo creo que ha sido muy importante para el pueblo de México. Pero además dimos algo más, que es la ley que regula la consulta popular y la reforma a la Constitución y que esa la dimos todas y todos, no es un asunto solamente de nosotros, la dimos todas y todos y por eso mi reconocimiento a todas las diputadas y a todos los diputados de esta Cámara, a sus coordinadores y por supuesto a mi grupo parlamentario. Muchas gracias por escucharme, gracias compañeras y compañeros y que se iba privando por encima de las diferencias el debate, el diálogo, el entendimiento, la construcción de acuerdos y soluciones para bien de México. Muchas gracias compañeras y compañeros.